Susan, quiero hablar algo contigo, sobre tu comportamiento y la necia de mi suegra Susan tu eres tremenda morena, pero a mi no me gusta tu sistema Cada vez que discutimos, mami a ti no te da pena Llama a tu mamá para contarle el problema Susan tu eres tremenda morena, pero a mi no me gusta tu sistema Cada vez que discutimos, mami a ti no te da pena Llama a tu mamá para contarle el problema Ahora te pregunto yo, ¿y con quién suena me está así? Y contigo tu mamá, y yo cada rato se mete en nuestra vida Y con quien suena me está así, y contigo tu mamá Que a cada rato se mete en nuestra vida Oh, eh, eh Sale bien bonita, oh, pero conmigo ese tiro no va Eh, no, 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 no Hasta aquí llegamos, no, 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 no La relación es de dos y no de tres Mi suegra causando un estrés Ya tu hija tiene treinta y tres Ay, hijo, hoy no molestes, perdóneme Pero todo el tiempo usted no puede estar metida en nuestro apartamento Vaya a ver que su marido está haciendo Cuidao, otro en la casa le está metiendo Y usted no lo atiende No, no, no lo atiende Usted no lo atiende Por estar en nosotros pendiente A ti todo te molesta Susa, tú eres tremenda morena Pero a mí no me gusta tu sistema Cada vez que discutimos Mami, a ti no te da pena Llamar a tu mamá pa' contarle el problema Ahora te pregunto yo ¿Y con quién Susana está así? Y contigo tu mamá Que a cada rato se mete en nuestra vida ¿Quieres vaciarla? ¿Y con quién Susana está así? Y contigo tu mamá Que a cada rato se mete en nuestra vida ¿Quieres vaciarla? Llévala con nosotros así En mi carrera Tu madre que camine Susa, presta el uno patino Que se lo ponga en las ruedas Y no fatigues Se la pasa opinando Si dijo algo Eso no me está gustando Al otro día Mi suegro me dice algo Ya me estoy cansando Porque usted no lo atiende No, no, no lo atiende Usted no lo atiende Por estar en nosotros pendiente Deja a mi mamá tranquila No, 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 no Otro tema No, 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 no Ahora te pregunto yo ¿Con quién Susana está así? Y contigo tu mamá Que a cada rato se mete en nuestra vida Con quién Susana está así Y contigo tu mamá Que a cada rato se mete en nuestra vida ¿Ya? ¿Cómo vas? Con lo divorciamos Lo único que te digo Ya vas Te quedas viviendo con ella Yo agarro mi maleta y voy pa'lante Con quién Susana está así ¿Sí o no? ¿Y yo me estábando? Yo soy mami Ritmo bailable Lo que hacía falta ¿Eh? This is all around For mi sabor Oh